Viene lo bueno, declaró el candidato al Senado de la República, Gonzalo Yañez, ya que es momento de organizarnos para proteger el voto en las casillas y evitar el fraude en contra de Andrés Manuel López Obrador, trabajo que tenemos que realizar. Él lo dijo muy bien, hay que cuidar las casillas, porque sin duda vamos a ganar los comicios en cada casilla, pero hay que proteger y defender el voto con todo. Por eso es que también le tomó la protesta a los representantes de casilla, a los representantes generales de casilla, que es una estructura muy sólida y muy firme que ya está establecida en esta región, como en todo el estado de Durango. Entonces, se va a ganar a través del sufragio efectivo de los ciudadanos y de la defensa de ese voto, que ya estamos preparados para hacerlo. Señaló además que Andrés Manuel López Obrador visitará de nueva cuenta el municipio de Guadalupe, Victoria, pero ya como presidente de México, para poder iniciar con los apoyos para los productores y la gente del campo. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.